En la 46ª edición del Festival Internacional Cervantino, el coreógrafo japonés Hiroaki Humeda presenta su más reciente composición, Intentional Particle. El artista multidisciplinario busca integrar en sus piezas el uso de la tecnología, incorporar al espectador a lo que está observando con luces y animación. Esta pieza es mi primera pieza y la segunda pieza, Intentional Particle, es la primera pieza que creé en 2015. Jiroki Humeda utiliza líneas paralelas como la materia prima para hacer funcionar la frecuencia de los sonidos y el baile. Con un simulacro de la explosión del Big Bang, nos muestra lo que somos, partículas cuánticas que navegan en el universo. El coreógrafo japonés se presentará el viernes 26 y sábado 27 en el Teatro Principal de la ciudad Cervantina. El 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 Gracias por ver el video.